Esta es la historia de mi odio. Soy supervisor de impresiones. Hace poco, la clase de gerente quedó libre y yo la solicité. Soy la nueva de Recursos Humanos. Parece que iba a ser un gran día para todos. ¿La opción ahí porque es hijo de no sé quién porque está bonito? Es obvio que le iban a poner a él. Mucho justo. Ni tú ni yo teníamos oportunidad. No estábamos en la terna para el puesto. ¿Cañada? Cañada. No es importante que tu marido sea hermano del quemazo de todo el mundo. Esta es una empresa cordial. Tú tienes que ganar. Aguántame. ¿Aguántame? ¿A quién hay que volar? Unos debieron combatir tiranías. Otros debieron combatir reinos. Tú y yo somos gola. Yo no aspiro a la revolución. No eres tan especial. Es como nosotros. No hagas nada. No tengo plan, Parurito. No tengo plan. ¿Estás diciendo que yo le puse una bomba a mi coche? ¡Eres una infancia! Hay dos tipos de personas en este mundo. ¿Cuál eres tú? No tengo plan. 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 Soy pequeño, coño.